los valores que tenía mi controlador en este tiempo ok le doy doble clic en pausa le doy doble clic a la parte inferior donde está el horario me aparece este cadenario me aparece esta hoja en la cual yo puedo seleccionar la fecha de escaneo específicamente a que hora y la duracion de la tele primero le doy pauta para tener la imagen despues de pauta le doy click sobre la parte del tiempo en esta linea doble clic y ya me aparece esta hoja en esta hoja me aparece opciones de los tiempos octubre el año la duracion esto es un calendario por ejemplo por ejemplo hoy es dia 25 la duracion de la tele se va a ser 15 minutos que se va a ser 24 horas a que hora quiero que empiece la tendencia quiero que empiece por ejemplo a las 12 horas en pausa 12 horas en punto selecciono el horario y le doy ok recordemos que en el sindórico lo empezamos a desarrollar a partir de las 10 de la mañana que se va a ser 15 minutos entonces vamos a recoger un tiempo en el que yo estoy activo mucho el sueldo ahora ok aqui hay un detalle porque en nuestro horario esta desbastado y aqui tengo el comportamiento de mi barrio y aqui tengo a las 340 y luego a las 12 22 horas va a ser como a las 2 no la mañana si yo no tengo las 24 voy a poner a las 2 30 2 30 y aquí ya tengo el comportamiento de mi barrio en este periodo de tiempo lo puedo analizar la duración de mi tendencia es de 15 minutos de punto a punto y el que hago retroceder con el clic se trata de 15 minutos para poder ir viendo el comportamiento de mi barrio si quiero que dure menos le voy a dar ok y la duración de la dependencia la voy a hacer menor entonces si quiero que dure 15 minutos le voy a dar ok y no va a durar 15 minutos del punto a punto esta es la forma que yo puedo apreciar de manera mas detallada el comportamiento de mi barrio quiero que sea que dure menos todavía yo voy a seleccionar para ver el comportamiento el comportamiento de mi barrio el comportamiento de mi barrio el comportamiento de mi barrio hasta aquí es una tendencia independiente la fecha la hora el minuto que está allá abajo no se entiende la llave que tiene los puestos está ahí con un pausa en el de abajo en el de abajo en el de abajo en el de abajo esa pertenencia de la de abajo hay que guardar lo mismo en la cima pero obviamente es una tendencia independiente recta en el de abajo y en el de abajo en el de abajo así y Gracias. 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 Si les apareció su variableата. movimientos variables, normalmente para que ustedes puedan ver la diferencia entre cada una de las líneas tenemos que manipular este punto, esto nos va a permitir ver la diferencia de valores entre las líneas y poder analizarla de manera un poco más desarrollada. Gracias. 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 Bien, vamos a quitarle la pauta por favor, vamos a poner que se recuerda en línea, recordemos que en la parte superior, el primer color nos está indicando que cosa, el azul nos va a indicar que, la mención, la segunda, después, la última, la última, vamos a darle doble clic por favor, en el área, en el área de los gráficos, comiendo, perdón, clic por el botón derecho, aquí nos sale, el configurador de referencia, nos indica que en la plomilla uno, tenemos el detalle, yo le quiero poner una descripción, un poco, 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 A la primera le vas a poner Miguel, a la segunda le vas a poner CFO, y a la segunda le vas a poner CFO, y a la segunda le vas a poner CFO, y a la segunda le vas a poner CFO, y a la segunda le vas a poner CFO, si nosotros quisiéramos asignar otro valor a la plumilla, lo podemos cambiar, le damos, seleccionamos la plumilla y le damos clic en la X, y nos va a eliminar el contenido, podemos escribir otro contenido y darle asignar e inmediatamente nos va a cambiar la plumilla, es una práctica que vamos a hacer un poquito mas adelante, nuevamente informativo, cuando lo cambien, ok, de este lado tenemos lo que es la duración de la tendencia también, que le damos clic en duración, nos va a abrir, si quiero que dure exactamente, si quiero que dure un día, el tiempo de días, horas y minutos, el tiempo de escaneo también, ok, normalmente únicamente le ponemos a la condición de la duración, el tiempo, lo que es días, horas y minutos, y automáticamente nos asigna un tiempo de escaneo, y luego vamos a darle a aplicar, ok, en esta tendencia no podemos configurar la, o no se aparece en la descripción, hay un tipo de tendencia que si, o esta la vamos a ver, otra vez vamos a clic en el derecho, vamos a darle por favor, clic en la pestaña de avance, esta es la selección, podemos ir a la pestaña 1, y si le damos clic sobre el color, nos aparece una paleta de colores, en la cual nosotros podemos seleccionar el color del cual queremos que aparezca, nuestra variable, en el tab 1, también podemos seleccionar, lo mismo con la plumilla 2, podemos ir cambiando el color de cada una de las plumillas, si queremos seleccionar una plumilla diferente, podemos seleccionar el mismo colchador, y ya podemos seleccionar una plumilla diferente, ok, donde la plumilla diferente no me decimos, ah, no, 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 ahora bien, nos va a indicar la plumilla, y vamos a poder, como es crea, se recuerda que para que podamos mantener los valores, estos valores deben estar de alta, dados de alta en el histórico, aquí nos muestra el proceder completo, en todos los compuestos, todos los bloques, en cualquier compuesto, en todos los parámetros, yo voy a poder ver, en este momento, el parámetro que yo seleccione, y si este parámetro no está dado de alta en el histórico, una vez que yo cambie de página, se va a perder este valor, ok, una de las principales herramientas que tenemos, en la utilización de gráficas, ok, ahora bien, nosotros tenemos otra herramienta, la cual está en el sistema, que nos permite crear gráficas específicas, para nuestro proceso, ok, vamos a ir por favor a, inicio, programa, una de las principales medidas, ahí en mi caso, ahí en mi caso, y ahí en mi historia, el data de display, y en mi historia, ahí en mi historia, la idea de que, en mi historia, la idea de que, en mi historia, ya todos nos apareció el IMP de Data Displine si ok tenemos en el RFT selección recordemos que RFT hace referencia a los puntos que tenemos dado de alta el servidor en nombre del histórico y un filtro para este caso yo tengo todas estas variables dadas de alta ¿sí? bien en esta página nos va a permitir seleccionar el tag para cada una de las promillas yo tengo 8 promillas disponibles yo tengo 8 promillas disponibles voy a seleccionar selecciono la la variable y le doy así tag 1 y así a cada una de las variables voy a seleccionar las primeras 3 y le voy a dar 10 3 y aquí tenemos aquí se aprecia de mucho mejor la salida y aparecen los nombres no no de igual manera si le doy cauta yo voy a poder ver los valores los que están punteados es donde se apagó el histórico por ejemplo, aquí me aparece como descripción tan level control y me aparece la misma descripción para todos yo le cambio, yo puedo poner por ejemplo aquí lo que le vamos a poner a nivel tag 1 en vez de tag 1 y calcula tag 1 para poder ver la diferencia en la descripción aquí ya la tengo el nivel el nivel que se pone empieza abriendo la radiación ¿qué duración de tendencia tengo aquí? ¿cuánto dura su tendencia? la tendencia dura 15 ¿seguro? una hora la mía dura una hora igual una hora una hora una hora yo quiero que mi tendencia me dure 15 minutos ¿qué hago? Lilial 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 ya nace el campeón desde los 3.16, 3.18 a 3.33 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ponerle la configuración de nuestro tanque que creamos el día de ayer. de este tanque de este tanque. Vamos a poner esta configuración en este tanque de acá. seguimos. ¿ smith�? ¿ismo dos? ¿se puede pasa? ¿se puede pasa? le a Google. hat Lo que. WSD, ahí sí. ¿sí? De hecho, ponder, mira. de este gráfico, para que yo lo pueda abrir en el PDF en el OPC no es presión de adivinanzas hay que ver en donde hay un OPC ok no estamos hablando del ambiente quiero saber el pad para que yo pueda abrir este archivo exactamente lo vamos a ver en las partes de abajo vamos a ir a por el lado vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir menú de uno y ahí está ya está hecho configúrenlo yo sé que ustedes ya están expertos configuradores de esto ok adelante tenemos que igual que aquí hicimos la misma configuración no ya está el otro el otro el otro tenemos que seguir en Colorado todos los no ya está hecho a ver pos vivo ¿Alguno sirve? Por ejemplo la flechita Veamos que en general funciona exactamente igual que el que ya creamos allá Una laguna, quedan dos horas para que nos vayamos Mañana señores, con esto prácticamente concluimos el manual Lo que no está en manual habla acerca de las cuestiones de comunicaciones Y son cuestiones que ya son muy viejas Y prácticamente ahorita todo lo manejamos Las cuestiones de comunicaciones todo se maneja con una...